Tras la llegada del pasado 12 de mayo y la anulación, por ende, del título 42 promovido por el entonces gobierno de Donald Trump, hoy se ve una sumisión más de México hacia Estados Unidos. Precisamente, tras la evaluación de tres días de la puesta en marcha de las nuevas medidas de restricción para el acceso hacia Estados Unidos, tanto autoridades mexicanas como estadounidenses hablan de una disminución de migrantes en la frontera norte. ¿Pero a qué se debe esto? Y es que hay más imposición militar, tanto en México como en Guatemala. No lo decimos nosotros, lo dice el propio Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien aplaude las acciones militares, tanto de México como del gobierno de Guatemala, para limitar el paso de migrantes centroamericanos y caribeños, e incluso de otras nacionalidades. Hoy, en investigación, analizamos la puesta en marcha del título 8. ¿Cómo daña esto a los migrantes? ¿Qué está pasando en el territorio nacional? ¿Y por qué cada vez más migrantes se quedan aquí, en el territorio nacional, y no llegan a Estados Unidos? Gracias. 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 Gracias.